Vamos a ver qué está haciendo Adriana. Debería estar trabajando. ¡Adriana! ¿Qué haces? Este... Estamos en un momento... ¿No se supone que tienes que estar al aire? Estamos al aire, señores, totalmente en vivo. Yo no puedo andar luciendo tan feita, ¿verdad? Hay que arreglarse un poquitito. Pero igual la gente no te ve en la radio, solo te escucha. La gente solo me escucha y ni se entera de lo que ando haciendo. Mira, esto lo tomo como espejo. Ahí es donde yo sé qué onda con mi cabello. Tengo todo mi set aquí. Tenemos que ir al aire. En dos, uno. Éxitos, diversión en la raza 102.3 y en punto uno, ya lo sabes. La estación oficial de la raza FES 2015, donde te invitamos a que vayas a disfrutar de nuestra compañía Sintoni y mucho más. Señores, recuerden que es totalmente gratis el parque y todo lo demás. Váyase bien bello y llévese a toda la familia, a todos los niños. Los esperamos, todos los amigos de la raza con diversión y mucha buena vibra. Vamos de nuevo a la música de la raza. ¿Y qué es lo que hacen tus dedos ahí en la pantalla? Lo que hacen mis dedos en la pantalla, pues es borrarlo. No me digas que lo usas como espejo también. También lo uso como espejo. Pero borro lo que no se necesita. Ponemos lo que se necesita. Debemos que estar revisando que todo esté saliendo bien. Ahí está manual. Tengo que ponerlo en automático, entonces ya no necesito manejar. ¿Y a poco tú sabes manejar todos esos controles que están ahí? Todos esos controles se deben de manejar. Todos esos controles. Ajá. Pero también... ¿Y cómo le haces para que no caiga maquillaje ahí en los controles? Pues me alejo de los controles. Estoy aquí, no cae maquillaje. Hace así, piquito, piquito. Entonces, aunque no me vean, pues debo de verme menos peor. Esto es... ¿Y tienes cita con alguien hoy o qué? ¡Qué chismoso! ¿Quiere sacar la sopa? ¿Qué pasa este chamaco? Sí. Tengo la cita con mi hombre importante. ¡Adriano! ¡Bechitos! Ajá. Y ya con esto, mira. De rato voy a lucir más bella. Ah, les debemos varios, varios remedios. Mi querido JJ. Así es que lo voy a hacer ya que esté maquilladita para que vea el antes y el después. Mis espejos, playground y todo lo demás. ¿Qué? analyze. Cuatro, dos, dos, seis, cuatro, dos, tres, uno, once, cinco, seis, cinco...